Este domingo 3 de julio es el día del locutor, saludamos a todos ellos, especialmente al locutor comercial de Simplemente Corrientes, el señor Martín Cara. Precisamente a él lo entrevistamos, le preguntamos cómo son sus inicios en la locución y algunas cositas más que usted se va a enterar en esta nota. Un abrigadito otra vez para mañana, hoy no nos sorprendió porque ya el sábado y el domingo hizo frío, pero hoy también tuvimos apenas 4 décimas de grados de temperatura y para mañana se anuncia la misma temperatura, similares características para el día de mañana. Martín, contanos cómo son tus inicios como locutor. Y mis inicios, como siempre, muy joven en mi ciudad natal, en Mercedes, haciendo primero como haciendo móviles en la calle y demás y después ya un tiempito nada más en la radio de Mercedes, que era radio Lete 42, radio de Libera, pero ya pronto tuve que venir a Corrientes. Y vos sabés que aquí es mucho más difícil, en la capital era lo que me gustaba desde siempre, vine con otras intenciones, diríamos, a estudiar Derecho, seguí, pero me volqué mucho más a mi pasión que es la locución. Así que, bueno, gracias a Dios tuve suerte y ya muy pronto ingresé a LT7 cuando llegué a Corrientes. ¿Cuánto tiempo estuviste en LT7 y alguna anécdota que quieras contar? Y, bueno, son muchísimas y fue mi primera casa y, bueno, trabajar con grandes locutores, con grandes maestros, que lo recuerdo siempre, fue como 15, casi 20 años, 15 años prácticamente en LT7, muy joven. Bueno, trabajar con Natalio Aides, con Carlitos Miní, con Raúl Camacho, con Leo Gaudens, con Roteta Lacarríe, con Jorge Pablo de Maddy. Y, sí, para mí fue todo un honor trabajar con ellos, muy joven, así que me formé junto a una estirpe de grandes locutores, ¿no? ¿En qué momento dejas LT7? Y dejo después de 15 años, no me acuerdo bien la fecha, un poco para dedicarme a la función pública, que nada tenía que ver con la locución. Fue una experiencia buena, pero lo mío sigue siendo esto, que es poner la voz delante del fierrito. ¿En qué momento llega Radio 2? Y llega, bueno, en un momento difícil, de una época muy complicada, en Corrientes. Entonces, de a poquito, Radio 2 fue surgiendo hace 10 años, como un proyecto muy pequeño. Ahí me acoplé con un grupito de amigos, un grupo de pioneros, porque todo un esfuerzo grande, iniciar un medio de comunicación que se quiera imponer. Ahora sabemos que hay muchísima competencia, pero en aquellos tiempos fue muy complicado, hasta que, bueno, estoy ahora ya plenamente identificado con esta, nuestra casa, que es Radio 2. Vos hablás de una formación con grandes maestros acá de Corrientes, pero ¿algún referente de otro lugar? Sí, por supuesto. Siempre, cuando en Mercedes, en mi juventud, se escuchaba. Lo único que había era radio, porque la televisión era muy poca y siempre me atrajo la radio. Así que te puedo hablar de Héctor Larrea, de Cacho Fontana, de Badía, de Mateico, de grandes locutores que marcaron también una época de gloria en la radiofonía argentina. Y a ellos, bueno, un poco los imitaba, cuando uno es chico, imita a los grandes y después uno tiene su estilo propio. ¿En qué momento se empieza a formar la familia y cómo se inserta con tu actividad? Y bien, porque la familia ya me conocían haciendo radio, así que yo también conocía a mi esposa actual en el ET7, así que también ahí comenzó mi, bueno, a formar la familia, así que después me acompañan siempre, me acompañaron y respetaron esta que era mi vocación, ¿no? Creo que es muy difícil, hay que hacerlo mucho a pulmón, pero bueno, creo que estamos en una época en que Radio 2, sobre todo, se ha insertado en la comunidad correntina y vamos por más. Siempre digo que ser periodista o ser locutor es una función, es una tarea que permite hacer muchos amigos. ¿Es este tu caso, Martín? Sí, por supuesto. No solo la radio, sino la televisión, que tuve experiencia también, que fueron muy buenas, con varios programas en la televisión local, por supuesto, hace que te sientas orgulloso porque la gente te reconoce mucho. Bueno, y los compañeros de trabajo y, por supuesto, muchísimos compañeros de trabajo, todos los medios y, por supuesto, quedan los amigos también, ¿no? Que no son muchos, pero que son buenos y que están dentro de los medios, pero con todos me llevo bien, así que creo que tengo que ser agradecido de lo que me dio la profesión, la familia y también, por supuesto, muchos compañeros y amigos. Hablábamos de la familia, vos mencionaste a tu esposa, pero también hay una hija que te da muchos orgullos. Sí, claro, sí, Valeria también. Siempre me acompañaron ya de muy chiquita, porque nosotros en la locución pasamos muchas Navidades y muchos Años Nuevos, en como 10 años, dice, los famosos bailables del ET7. Antes no había los famosos equipos de música, sino que la gente ponía la radio y, bueno, ahí estábamos nosotros, animando la noche de Navidad y Año Nuevo y la familia, donde pasaba Navidad y Año Nuevo, pasaba en la radio. Y Valeria, ya de muy chiquitita, me acompañó, así que poníamos la mesa larga en la radio, así que Valeria también sabe mucho de ello y, por supuesto, yo estoy orgulloso, porque ahora, si bien no siguió mis pasos, porque dice que no tiene voz, pero, bueno, siempre me acompaña y creo que está orgullosa también de mí. Bueno, Martín, gracias por ser nuestro protagonista hoy y feliz Día del Locutor este domingo 3 de julio. A todos, a todos los colegas de locutores que hay muchos y buenos aquí en Corrientes, les mando un abrazo grande. Por supuesto a vos, que si bien no sos locutora, sos una excelente conductora y ahora ya estás en la radio, así que falta ensayar un poquito y en cualquier momento le tenemos a Rosana también de locutora. Muchas gracias. Gracias.